Muy buenas noches señoras y señores, un placer estar una semana más con ustedes aquí en Televisión Egin aprendiendo un poco más sobre nuestra agricultura, ganadería y todo lo que la rodea y también a nuestro entorno rural, jueves 27 de febrero en una semana que pasará a la historia por las reformas en la ley agroalimentaria que se han conseguido gracias a las manifestaciones que ha habido en las calles durante estos días. Más de una década luchando por unas reformas que ayuden al campo español a sobrevivir, enhorabuena agricultores y ganaderos por lo conseguido pero aún queda mucho por hacer, seguid luchando por lo que os pertenece porque hoy más que nunca ha quedado demostrado que la unión hace la fuerza. Se lo seguimos contando todo a continuación, sean bienvenidos abriendo campos, empezamos ya con los titulares. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos califica de conquista histórica los cambios en la ley de la cadena agroalimentaria. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, recordaba que llevan demasiados años luchando por conseguir estas medidas, pero que esto no acaba aquí y anunciaba que las movilizaciones convocadas seguirán en marcha. Pues una de las reformas más esperadas de este nuevo paquete de medidas es que el Gobierno reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos e introducirá nuevas exigencias a las promociones en los supermercados como parte del paquete de nuevas medidas que pretende aliviar la crisis del campo. Los productos agrícolas multiplicaron su precio en el pasado mes de enero por más de 4 desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en las tiendas, mientras los derivados de la ganadería como carne, huevos o leche triplicaron su precio. Las organizaciones agrarias centran gran parte de sus reivindicaciones en los bajos precios en origen, pero sobre todo en las agresivas ofertas de algunos supermercados a los que acusan de ejercer prácticas comerciales abusivas. El ministro de Agricultura ya ha convocado a las grandes cadenas como Mercadona, Carrefour, Día, Lidl y Eroski, es decir, prácticamente todas, a una mesa para atajar este problema y animarlas a valorizar el trabajo de los agricultores. Nuestro primer reportaje de hoy lo dedicamos a las tareas de poda de la vid que se realizan durante los meses de invierno de cara al mes de marzo, donde comenzarán a brotar las variedades más tempranas. Los tradicionales carnavales de febrero aquí en Ellín no se entienden si no los acompañamos de las tradicionales fritillas. Esta semana conocemos cómo se elaboran estas tortas de harina y aceite. Hace poco más de un año, cuestiones que los agricultores llevaban una década reclamando, como la prohibición efectiva de la venta a pérdidas, la referencia a los costes de producción o el endurecimiento de las sanciones, parecían reclamaciones imposibles. Utopías irrealizables, sin embargo, a día de hoy son una realidad y todo gracias a las revueltas y las numerosas manifestaciones de los agricultores que han tenido lugar durante estas semanas. Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, valoraba los cambios legislativos aprobados esta semana por el Gobierno, vía Real Decreto, un decreto que, según él, es de una conquista de los agricultores y ganaderos. Así queda prohibida la venta a pérdidas y con ello se pretende evitar la destrucción del valor del producto. Se endurecerá también la normativa que regula la publicidad y las promociones comerciales para evitar abusos. Además, el incumplimiento de estos aspectos será considerado falta grave. Antes era leve y ahora las sanciones podrían alcanzar los 100.000 euros de multa frente a los 3.000 euros de anteriormente. Estas nuevas medidas también irán acompañadas de ayudas fiscales y de campañas de comunicación para poner en valor el trabajo de los agricultores y ganaderos tradicionales. No llegamos apenas a cubrir los costes de producción. Es una de las frases más repetidas por los agricultores y ganaderos. Ahora el Gobierno reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción para que los operadores estén obligados a abonar un precio igual o superior al coste de producción de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior. Es decir, con esta nueva normativa el agricultor deberá recibir como mínimo para cubrir los costes de producción. Es obvio que los agricultores quieren algo más que cubrir los costes de producción, tendrán que obtener algún tipo de ganancia, pero bueno, de alguna manera lo han considerado una gran noticia ya que en buena medida se lleva reclamando muchos años y evita que por lo menos los agricultores no pierdan dinero en el proceso productivo al obligar a los compradores a, como decimos, pagar como mínimo los costes productivos. ¿Cómo se calculan estos costes por parte del Gobierno o organizaciones? Pues contabilizando prácticamente todo, desde el gasto en semillas, fertilizante, combustible, energía, maquinaria, alimentación animal o mano de obra, entre otros. Este nuevo paquete de medidas que pretende aliviar la mala situación del campo español también recogerá una bonificación para aquellos empresarios que conviertan contratos temporales de trabajadores eventuales en contratos indefinidos con el objetivo de facilitar una mayor estabilidad al personal empleado en el campo. Bueno, pues para que vean la enorme diferencia que hay entre lo que recibe el agricultor por su producto y lo que se paga en el supermercado, nos hemos fijado en el índice de precios en origen y destino publicado por COAG, en el que hemos podido apreciar que la mayor diferencia se produjo en las patatas, que costaron en las tiendas 7,35 veces más que el precio que se le pagaba a los agricultores en el campo, que eran 0,17 céntimos, lo que recibía el agricultor, mientras que estas patatas luego en el precio de venta al público rondaban una media de 1,25. Igualmente en productos como las cebollas multiplicaron su precio por más de 7 al comercializarse en una media de 1,44 en los comercios frente a los 0,20 en origen que recibe el productor. Asimismo productos como los ajos, el repollo, mandarinas o naranjas multiplicaron por más de 6 su cotización del campo a la mesa de los consumidores. En el caso de los productos ganaderos la ternera cuadruplica su precio mientras que el conejo, el pollo o el cerdo y el cordero triplicaron su precio y la leche y los huevos lo multiplicaron por 2. Una de las demandas de los agricultores y ganaderos que se están movilizando desde hace semanas por todas las comunidades autónomas de España precisamente es reequilibrar este sistema que les tiene contra las cuerdas mientras luego ven cómo sus productos se venden a un precio mucho mayor que el que ellos reciben. Las organizaciones agrarias lideradas por UPA siguen denunciando actividades de una gran empresa distribuidora que ha rebajado el precio de la leche y el pollo, una noticia que coincide con las manifestaciones de agricultores y ganaderos que como decimos están denunciando precisamente el uso de productos, reclamo y otras malas prácticas que están arruinando al sector agrario de nuestro país. Estas ofertas que solemos encontrar en supermercados hunden el precio de ciertos productos y lo utilizan como reclamo para atraer a los consumidores a sus establecimientos. Una práctica que se une a otras como la venta a pérdidas y que en conjunto tiene a los productores al límite de la quiebra. El ministro de agricultura Luis Planas ya ha anunciado reuniones con la mayoría de grandes empresas de alimentación donde se sentarán en una mesa y donde espera animarlas a valorar el trabajo de los agricultores y ganaderos dejando de lado algunas de estas prácticas que podrían ser consideradas competencia de empleado. Pues estaremos aquí en Abriendo Campos atentos a las próximas movilizaciones y a toda la actualidad para seguir manteniéndoles informados al respecto. Ahora, en nuestro primer reportaje, vamos a conocer las técnicas a seguir para realizar correctamente la poda de la vid. Música Estamos en un paraje que se llama La Arcingla y esta parcela aproximadamente tiene unas 5 hectáreas. La parcela está dedicada al cultivo de la vid, espaldera, la variedad es monastrés, en fin, vina es uva de vino y en concreto estamos haciendo la faena de la poda. Música Por el ciclo de la vid, pues ahora se hace la poda, luego más adelante se hace una poda en verde que llamamos es farajo, que es limpiar todos los frotes que hay que no son necesarios, no tienen uva y luego ya seguidamente pues la otra faena en la vendemia. Pues la poda es importante porque es lo que mantiene a la vid joven y se va rejuveneciendo y le hace mantener una serie de años para, con el cuidado de la poda, se consigue eso, o si no se estropearía en muy poco tiempo. Pues esta parcela que tiene unas 5 hectáreas, pues quizás que en unos 4 días o por ahí el equipillo que vamos lo solemos hacer la faena esta de la poda. Normalmente la plantilla está 5 personas, vamos trabajando normalmente. Quizás a temporada, alguno más en recolecciones o algo de eso. Música Nada, ahora esto estamos muy avanzados, unas máquinas muy buenas, eléctricas, valen dinero pero desarrollan faenas y van muy bien la verdad. Ahora con estas máquinas que son eléctricas, pues la verdad, se desarrolla faenas, es más cómodo, más suave para el trabajador, en fin, muy bien, un avance muy bueno para los trabajadores. Vamos a ver, esta variedad de poda, este es el ubero viejo que tenemos que sacarlo, ¿vale? Entonces ahora, tejamos la nueva broca, con dos yema fictas aproximadamente, sus dos yema fictas y aquí recuperamos el nuevo ubero, ¿vale? Música Así, aquí ya tendríamos un lado de la cepa, nuestro ubero, luego se ata y nuestra broca con dos yema fictas. En este lado volvemos a hacer lo mismo, quitamos el ubero viejo y volvemos a hacer lo mismo. La broca con sus dos yemas fictas y el ubero, en este lado. Entonces, aquí ya tendríamos lo que es una cepa terminada, concretamente. La uva, aquí tendremos al año que viene, esta sería la broca y este sería el nuevo ubero, en estas dos yemas, broca y ubero nuevo, y el viejo volveríamos a anular, que es donde, este es el más productivo, esta vara es la más productiva. Las tumbaríamos así, la más productiva. En las dos faras, todo esto se viste de brote y uva. Hay tratamientos para la viña que se pueden hacer de invierno, pero lo más normal es que se haga en hoja, el tratamiento para las plagas y todas esas cosas. Lo solemos hacer en hoja. Las plagas que pueden afectar a la viña es, quizás, que el islandero, que afecta al racimo, porque desgrana a la uva, y luego es otro ataque que suele tener la viña en la cenicilla, una plaga de la cenicilla. Son las más comunes, las plagas más comunes en la viña. La diferencia del cultivo de espaldera a la cepa de vaso, que llamamos, es que la espaldera está más preparada para el efecto de la recolección, para las máquinas, y la cepa de vaso hay que hacerlo manual todavía. Esa es la diferencia entre una espaldera y una cepa de vaso. Bueno, ya no es por los kilos, es la forma de recolectar. Esto lo puede recolectar una máquina. Y la de vaso tiene que ser manual. Antiguamente, hay que hacerlo manual la cosecha. Y en la espaldera está la ventaja, que una máquina puede recoleccionar. Claro, mucho más rápido que la cepa de vaso. Solo cambia la rapidez de la recolección. Aquí, a lo mejor, viene una máquina y una hectárea la recolecta en una hora. Lo que a mano tendría que ser una cuadrilla para hacer una hectárea. Una vez hecha la faena de la poda, se procede a moler las leñas. Entonces, antiguamente se sacaban y se quemaban. Ahora lo muele un molino e incluso, pues, dicen que aporta como alguna materia a la tierra. La poda se hace porque es necesario para que no envejezca la planta. Además, da faena, un trabajo más que tenemos los del campo y es necesario. Febrero es un mes especial para los sellineros por las fiestas de carnavales que vienen acompañadas por algunos de los productos típicos de nuestra zona. Entre ellos destacamos, como no, las conocidas fritillas. En el siguiente reportaje van a ver cómo se elaboran estas deliciosas fritillas engineras de la manera más tradicional. Pues, nos encontramos ahora mismo en la casa de Pilar, toda la vida, cocinando, guisando para muchísima gente, ya no solamente para su familia, para sus hijos, para sus yernos, su muera, amistades. Sino que, bueno, pues, también en este caso, para Abriendo Campos y para Televisión Egin, va a cocinarnos algo que es muy de la fecha en la que nos encontramos. Pilar, ¿qué vamos a cocinar? Pues, vamos a hacer fritillas, lo típico de ahora, de este tiempo. Porque nosotros... Yo, todavía tengo que hacer. Nuestro programa es dedicado a las tradiciones y, sin lugar a dudas, no hay casa o no había casa... Que nos hiciera fritillas. ...en la que nos hicieran fritillas en esta época. El día es martes, que es la verdad, preciso, con una obligación. Pero ahora las hacemos como hace todo el mundo, pues, las hacemos todos los días, cuando podemos, cuando queremos, las hacemos. Bueno, Pilar, primero, preséntanos los ingredientes. Mira, aquí tengo la levadura artificial, esa de horno, la sal y harina, y agua caliente y ya, no hay más. ¿Has ido al horno a que te dieran la sal? Sí, la mañana he comprado la levadura. He comprado una poca levadura que le voy a echar, pues, como es poco lo que ha pasado, porque esto es para que no lo vean, pues, una poca levadura, he visto aquí. ...el agua caliente y la deshago. Deshago la levadura, eso es lo que te parece, pues, un puñadito, cuando le pites, dame para dos kilos y te dan un pegote, y la sal y harina, y ya está. Se dejan blandicas. Esta cosa de decir un puñadito, yo no lo llevo muy bien, yo necesito que me digan cuánto. No, no, esto yo nunca las he despechado ni he hecho nada, esto sí que no. Además, si lo hago, pues, con su medida, porque si no, no te sale. Pero esto es que, a la fuerza de hacerla, pues, ya sabes, pasa como cuando haces migas blandas. Que ya sabes que lo que tienes que hacer, puñeco, lo que tienes que hacer. Pues a mí me salen fatales. Pues ya está, pues, pero te digo que todo es la costumbre. Y ahora ya, que ya se ha deshecho la levadura, la sal. Y está la agua calientica, pero te calentí, no hirviendo, pero caliente. Sí. Pues entonces ya empiezas a echarle puñadito de harina, sabes, y ya está. Y la dejas como me parezca. Y entonces se dejan. Yo las dejo dos horas, tres horas. Hay quien después las bate. Para hacerla ya hay que yo las he hecho así mismo. Esto hay que batirlo. No es tan fácil, Pilar. No, es facilísimo, es lo más fácil que hay. Hacer las otritillas es lo más fácil. Tú dices que es muy fácil, pero... Es lo más fácil, Esperanza. Es lo más fácil. Darle dos vueltas y hacer así. Eso es lo de cualquiera. No, que te digo yo que es complicado. Qué cantidad de sal le echamos, qué cantidad, pero bueno. Tú prueba un día con pocas. Y entonces ya te salen mal a las bocas y otras. ¿Sabes cómo te digo? Esto casi está ya. Esto está ya. A ver, puedo tocar yo a ver cómo... Sí, anda, que te puedo tocarla. Voy a ver. Pegajosa. Sí, pero esto se pega, claro. Es que luego sube, ¿sabes? Y se pone más esponjosa. Más esponjosa. Es que dura no. Yo más dura no las hago. ¿Sabes? Yo más dura no las hago. Las dejo así, las tapo con una tapederica, las pongo, hombre, al entorno, pero no haga frío. ¿Sabes? Te digo. ¿Hay que taparlo ahora? Sí, una tapadera o una servilleta. Ya, yo voy a poner una tapadera. Y que no se salgan, ¿no? Pues sabes, no creo que con esta cantidad se salgan. Si se salen, pues chorrean y las cogen o las tiran. Bueno, pues vamos al siguiente paso, Pilar. ¿Qué es el paso? A freirlas. Claro. Pero estas hay que dejarlas dos horas, ¿eh? Y las que yo te frito, las que voy a freír, estas las hechas de antes. Sí. Estas las tengo hechas para que las veas. Sí. Pero yo tengo hechas porque hace tres horas que las ha pasé. Claro. Y son las que te voy a freír. Estas están para que las veas. Ahora mismo... Esto es una prueba. Tendríamos que dejarlo tres horas. Tres horas. Más o menos las que tú quieras. Las tapas y tres horas. Pasadas tres horas... A freírlas. Y yo las que te he preparado, porque va frente a las que las veas, las tengo a freírlas ahora. Exactamente. Pues venga, vamos a ello. Venga, vamos. Vea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Explícanos. Mira, yo la masa ya está arriba. Cuando está hecha, pongo el aceite. Sí. Este fuertecico, porque esto es eso. Exacto. Cojo un domingo de agua, desmoja las manos. Yo no les bato... Hay quienes les ponen huevos. Sí. Pero yo no les bato. Yo las mías son así y gustan. Así es que tú hago así, me mojo, cojo que estén blandicas. Es lo principal, que duran no, porque salen como un pollo de miedo. Hay que hacerlas que la masa se extienda bastante y así. ¿Un pollo de miedo quiere decir que se quedan por dentro crudas? Mucho molla y crudas, feas, que no están buenas. Ya, ya, ya están blandas. Hay quien le bate huevos también, pero yo no lo hago con huevos, ¿sabes? Yo las hago siempre sin huevos. Así toda la vida y es como se han hecho en ISO toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Uy, la Manoli siempre está con mis hojuelas. Ay, no me acuerdo que tú fritillas Pilar. La de Ferrando. Sí. Así es que, ahí tenemos dos aquí dándole. Y hacia la otra. Sí. Así, vamos rápida. Hacen así y ya está. Madruga mucho Pilar para hacer todo este plingado. Bueno, mira, la otra mañana las almacé a las seis. Las seis. Cuando yo no tenía las a las nueve. Y hoy las llaman sala dos, para tenerlas a las seis. ¿Lo sabes? Porque la verdad es que el proceso... Nada, barato y bueno. Lo que pasa es que hay que hacerlas. Pero no tiene trabajo ninguno. Ningún trabajo. Y baratas, baratas. ¿Sabes? Y están buenas con los hombres. No hay que abusar, pero están buenas con los gastos. Están buenas, ¿qué hago te encuentro? Así es que... Es tan divina, es tan divina y es tan buenísima. Están buenas, están buenas. Y además las fritillas es en una época que es siempre por estas fechas. Por ahora, por ahora. Yo hago muy a menudo porque me gusta. Pero yo es por ahora y siempre hago muchas veces muchas. Antes de Semana Santa, entre el carnaval y la Semana Santa. Yo hago un tiempo, yo hago un tiempo. Pero la época es esta. Es ahora, es ahora. De las fritillas. ¿Y por qué se elegía estas fechas recientemente? Yo eso no sé. Eso sí que lo yo ya lo citaba. Sé que siempre va al carnaval y hemos hecho. Pero yo hago, ya te digo, que yo hago muy a menudo. Y cuando estaba en el bar, hacía todos los domingos fritillas. Todos los domingos. De las fritillas para el chocolate. Sí, de las fritillas para el pilar. Pero no nos dice lo que le echas. Pero digo, pues ahí lo veis. No lo he hecho nada. No lleva nada, mucho cariño. Nada, nada. Es que no lleva nada. Ni gasto. Nada, no. Otras cosas que sí, pero esto es que no. Las tortillas a mí me hay que hacer de huevo. Pues tiene que hacer, pero esto es que no tiene nada. Ya. Y son baratas y se pueden hacer muy bien. La verdad es que cada vez vamos a la comodidad y nos gusta menos empregar en casa. Ahora lo has dicho, pero yo no le temo. Yo le temo a la cocina porque yo las hago el domingo y hago casi todos los días. Porque yo a todos los huevos hago dos kilos, un kilo y hago todos los días. Bueno, pues vamos a sacarlas o no. Así es que. Todavía no. Voy a sacar aquella ya. Aquella de allí, fíjate, está ya doradita. Y ese es el color exacto, ¿no? O sea, tiene que estar doradita. Se cruda no se puede tener. O sea, es mejor que se hagan. Dejarlas. En la lumbre, o sea, te quemaban mal y en el butano, la rueda de butano, hunde más. O sea, hasta antes. Vamos a echar la última y después nos comemos y las probamos. Bueno, ahora vamos a echar la última y después ya dices cómo se hacen, ¿no? Hombre, claro, tendremos que ver el manejo. Y hay que darles todos esos movimientos con la mano, eso es muy importante. Hombre, va a hacer la torta y si no, te lo pueden sacar partido de ella, ¿sabes? Te digo. Claro. Pero eso me gusta hacer las pequeñas porque las extiendo mejor. Gordas, manejan menos la masa, ¿sabes? Hay quien le bate agua. Y luego se pone muy churri, churri. ¿Cómo que le bate agua? Antes de eso, le baten un poquillo de agua y las baten. Doña Elvira, pues yo se las hacía, se las batía con agua, ¿sabes? Ahí le damos un mereo. Pero luego se hacían una bola y tú se hacían muy amigotoray y a mí me gustan menos. O ya se quedan cerceñas otra vez. Yo estas, estas altas, les hechas y se bajan. Y me gustan más así. Hay quien las bate. Un chorrito de agua y las bates así. Sí. Y ya, y las haces, pero a mí me gustan más así. Hay quien las bate. Y hay quien le echa huevos también. Ya, ya, ya. Huevos le vas dentro a cuatro huevos. Pero vamos, que a mí esto es sencillo y barato. Lo vamos a probar ahora después, ya te diremos. Y después me dices. Ya te diremos. Nosotros ya hacemos con huevos. Ya hemos sacado las fritillas, ya habéis visto el resultado y ya está. Esto es lo que hay, muy bien, que se anda muy bien y os van a gustar. Y quien compre a fritillas de estas le va a gustar. Son unas poquitas porque todavía queda masa. Hombre, claro, voy a seguir haciendo. Prueba las esperanzas y ya me dices. Venga, pues yo voy a probar esta. Venga, a tu salud. Y a la mía. Ahí tenemos el chocolate que nos la comeremos también. Hombre, por supuesto, con chocolate y todo. Vamos a mojar. Venga. Están muy buenas. Están buenísimas, Pilar. Es verdad. Se las recomiendo a todo el mundo en Abriendo Campos, en cualquier programa, cualquier día, cualquier hora. Pero pronto podemos venir y Pilar nos hace una. Que hay fritillas, pero no son estas. Claro que no. Te lo digo yo. Ya, están viendo. Pues así es como se elaboran las tradicionales fritillas sellineras, que desde luego tenían una pinta estupenda. Ahora nos vamos unos minutos a publicidad. A la vuelta visitamos una gran platación de pistacho en Tarazona de la Mancha. Volvemos en unos minutos. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No no.